¿Qué es la escuela secundaria de reunión número 46? Sí, en el SEM 46, la escuela secundaria de reunión número 46, vamos a hacer la construcción del ZUM. Esto es un edificio donde pasan muchísimos alumnos, es un edificio en el cual educación tiene tres, funcionan tres establecimientos, así que está mañana, tarde y noche a pleno, es aproximadamente mil alumnos, y amerita tener, por supuesto, su ZUM, su gimnasio. Vamos a construirlo acá adelante, en este momento lo que vamos a hacer es mostrarle a los docentes y a todo el cuerpo de directivos del establecimiento de qué se trata el proyecto, y el SEM lo que tiene de particularidad, que tiene orientación artística, con lo cual, además del gimnasio, este viene con un escenario, con camarines, para que los chicos puedan trabajar y desarrollar lo que son las materias artísticas, utilizando este espacio que tanto se necesita. ¿De cuántos metros estamos hablando? Aproximadamente 890 metros cuadrados, tiene la capacidad, te decía, de camarines, vestuarios, y sobre todo también, bueno, cocina, baños para ambos sexos, baños para discapacitados, todo lo que venimos siempre equipando a nuestros gimnasios que vamos construyendo, ya finalizamos el del barrio Lera, el gimnasio de la 201, estamos construyendo el gimnasio de la Universidad del Comahue, y ahora vamos rumbo al del SEM 46, y además ubicarlo en este sector de la ciudad, sobre la zona de la costanera, en este ángulo del casco urbano, que como siempre decimos, no solamente tiene para las actividades propias del establecimiento, sino también con acceso para poder ser utilizado los fines de semana. Ministro, los recursos, ¿de qué inversión estamos hablando y de dónde salen? Propios, los recursos son propios del gobierno de Río Negro, son propios del fondo de inversión educativa que tiene el Ministerio de Obras Públicas, como así también lo hicimos con la ampliación del Instituto de Formación Docente, estos mismos fondos para lo que es el gimnasio. Ronda aproximadamente los 50 millones de pesos de inversión en esta característica de gimnasio, que no solamente es eso, sino también el recuperar todos los exteriores, todo lo que es el playón, lo que es continuar con el cerco, rodeando toda la escuela, bueno, dejando como corresponde una escuela tan importante como el Ángel Gallardo, conocida históricamente como el Nacional, y que merecía tener este gimnasio. Gracias por ver el video.